Bien compadres, muy insominales de un pelo de monitor. Bien compadres, muchísimas gracias por haber sacado su sabadito y venir acá a compartir con nosotros. Gracias a la gente de la municipalidad, que una vez más nos felicitamos por su iniciativa y por apoyar y creer también en lo que la juventud quiere llevarles. Así que buenísima nota, por creer en nosotros, por creer en todas las bandas que han estado entre ayer y hoy. ¿Verdad? Buenísima vida, no se asusten. Siente desempeño, siente desempeño muchachos. Seguimos. ¡No se asusten. El amor, el calor, se va, se rica, se corre, se quita con una corrida. Siempre a caminar, siempre y sin pensar, el dolor se va, se corre, se quita con una corrida. Siempre a caminar, siempre y sin pensar, el dolor se va, se le ha, se reque, se abre, se reque, se reque, se reque, se reque, se reque. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!